Vamos a bailar ahí Y ahora El éxito que está sonando en todas las radio del Perú Radio, Radio Nueva Cucucupia Venir en Sierra con mucho cariño Cevichería La Lomita Cotribanes Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al ver que Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor ¿Cómo acabo chica dice? Mentiroso, fuerte, fuerte Traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios que resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un corazón herido Y una herida en mi pecho quedará No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Un corazón herido que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Y yo creí Era mi agua, era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Y hoy lo vinco de ella Y hoy lo vinco de ella con la dueña de su vida Para que vestido de blanco Juro amor eterno ante un altar La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomados de la mano con su esposa se marchó Y hoy sufro, y hoy sufro Báilalo Perú Y hoy sufro, y hoy sufro Oye que sabroso ¡Eh! ¡Solo Gonzalo! ¡Solo ti! Seguimos recorriendo todo el Perú Gracias Radio La Cali Venga si suena Lalo Capuñay Y Lalo Capuñay Este Lalo Capuñay ¡Cuílalo! Las diosas de oro Y mi chas Pero nunca igualadas ¡Qué bonito! Oye que sabroso